Tus ojos son letales y al mirarte yo me muero Sos la muerte más hermosa y tus ojos son mi cielo El mar es feliz cuando choca las rocas Más feliz sería yo si tus labios chocaran con mi boca Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque en mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque en mis ojos te quiero El agua busca el río, el río busca el mar Y yo busco tus labios para poderte besar Las palabras son eternas como el cielo es inmortal Y mi amor por ti es tan grande que no morirá jamás Perdona la inocencia Perdona el no saber Deja que cuente esta historia De amar por primera vez Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque en mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque en mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque en mis ojos te quiero Voy a desnudar tu alma Beso a beso hasta sentir Que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mi Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor Sin ocultar esta pasión Cada latido de tu corazón Cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía Ya lo verás Baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía En cada sueño voy a estar yo Te voy a hacer buscar, pedir, rogar El calor Voy a deshojar tus sueños Como la más bella flor Voy a vivir para siempre Como esclavo de tu voz Desde el arco de tus cejas Hasta tu dulce intimidad Carizos yo voy a sembrar Cada latido de tu corazón Cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía Solo mía Lo verás Baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Conocias mía en cada sueño Hoy estar yo Te voy a hacer buscar, pedir, rogar Mi calor Entre el gatillo Te haré vibrar Suplicarás Que te ame más En mis brazos volarás Hasta el cielo Hasta el cielo llegarás No escaparás Ah, ah, ah Gracias por ver el video.